Bueno, ya si estamos listos, ¿estamos listos? Se está grabando Yo ya lo he visto en los otros ordenados, pero no lo he visto en la recreativa ¡Qué bonito es loco! Sonic Mania Plus Y tiene capacidad de formo el más llevándose la cápsula de Ray y Mighty Los supuestos frikis de Sonic decían que eran personajes nuevos ¡Siguiente! Vamos a empezar, a ver qué vemos en el menú Seguimos Modo Mania, obviamente el menú se me ve más grande Pero porque estoy con modo de recreativa Pero vamos, no pasa nada, esto se veía panorámico ¡Uy, qué bonita la animación! Modo Beast Y tuyo que es para Ray y Mighty nada más Crono, que es el modo contra el reloj ¡Uuuh! ¡Ay, mía! Competición, que este es el modo de cuatro jugadores, supongo ¡Uy, qué bonita la opción! Ahora es que tenemos opciones Vale, lo mismo parece ¿Y datos? ¡Uuh! ¡Partidas! ¡Ah, no, 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 no! ¡No, no quiero barrar, no quiero barrar! ¡Uy! ¡Uy, que casi la lío! Y lo extra es que es Pero azules, que las tengo todas ¿Por qué me puedo el modo de recreativa? Preferiría el manía, pero bueno Bueno, me voy a dejar el manía Jim, 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 Jim Ah, que lo puedes poner el segundo jugador Se lo acordaba, se lo acordaba ya ¿Y el de Agarden, qué es? ¿Qué es el de Agarden? Ah, vale, el de la música ¡Uuh! Es que hace un montón que no lo hago Bueno Viendo que mucha gente vaya a empezar con el modo Beast Me lo estoy viendo Yo voy a empezar el modo manía Entonces El modo manía Lo voy a empezar De hecho, mucha gente lo va a empezar seguramente con Mighty Yo voy a salirme de la media y yo lo voy a empezar con Ray Vamos a ver que lo encontramos Vale Ray porque sí, montado en la violeta Ok Vale 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 Los Sprites están muy bien hechos Estamos en Grinidad Vamos a ver Vale A ver cómo se maneja Ray A ver Vale He dejado por Saigua que Nackers ¿Eh? A ver cómo se maneja Uy, espérate Tengo que tener el manejo a Ray Vamos a ver Vale A ver cómo hace la gente Vale Solo sirve Vale, vale, vale Solo sirve para impulsarte o ir para abajo Vale, vale De acuerdo Captado, captado Seguimos con Ray Uff, la spray de correr Ya me voy a dejar ese bot Vale Solo sirve para echarse para echarse para abajo Y no Y no Uff Vale Cuando planeas en modo Ardilla voladora Parece ser que Se considera como Que eres vulnerable Ay, Dios mío El bonus No me digas Que no los puedo jugar Que tengo toda la esmeralda Joder, no puedo jugar Los bonus Vamos a comprobarlo Me parece a mí que no voy a poder jugar Ah, sí puedo, sí puedo No me jodas Vale, 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 vale Estaba perdiendo a mí a propósito Porque digo No, voy a grabar luego después Pues no Que sí que tengo Sí que tengo Vale, 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 vale Bien, corremos Ahí Me da anillos para mí Más anillos Bien, 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 bien Vale A ver, a ver, a ver Corre Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Anillos para mí Te voy a coger Te voy a coger Te voy a reventar Pues sí, te voy a coger Antes del match Creo yo Sí, te voy a coger Antes del match Justico Justico para el match O sea Que la esmeralda Me la han reiniciado O eso Ah, coño Estoy diciendo el tonto Claro, si es que cada partida Nueva tiene su esmeralda Ah Soy tonto No me había acordado Que creía que todas las compartían Ah, soy tonto Que ya llevo un montón Llevo un montón Y ya La esmeralda las conseguí En el primer día Y ya no soy persona Vamos a ver Green Hill De todas maneras No sé si habrá algún truco más Con la vida Vale Vale Ok Vale, vale Vale Uff Voy a dar el sprite Además te acabo Dos burgapitos Y todo Sí, me he salido de la media Estoy con el modo aventura normal Y empezamos con Rai Soy un bicho raro Vale Principalmente quiero probar El modo aventura Para ver que diferencias tiene El modo aventura Ya tendré tiempo de probarlo De hecho El El Lo normal Es que te juegas El modo normal Y entonces El modo mejor Que es el que está destinado A rejugarte el juego No al revés Ya es el de gusto Yo prefiero empezar así Vale Se pica la pierna Eh, eh, eh Ya, nunca me acuerdo De muy bien A ver A ver No, no No pillo estabilidad Un entero de estabilidad Como va a ser para el mundo A ver Vamos para acá Que están los Ahí los colectores Toma Uno Otro 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 Vida Y más vida ¡Ole! No me entero esta habilidad Como va A ver Ahí No me entero Como va esta habilidad Es que te me han picado No me entero Como va Antes he hecho Antes he hecho La doble S No me entero Como va esta habilidad Vamos a ver A ver A ver ¿Vale? ¿Vale? Ah Bueno Eh Bonos de medallas Creo que si Estas si se comparten ¡Ah no! Vale, vale Ve el pinball Vale Vamos a ver Vamos a coger Dale Anillos claros Ya Es el nuevo Bono ¡Ah! Esa música Esa música Es del nuevo Es del Del Sony Y De la Esta vez Es del primer Nivel De hecho Ahí Muy bien a ver si lo logramos vale es que yo estoy dando a las dos vale, es que los tengo mapeados de otra manera los botones, vale ya se como están he estado averiguando a la escuela de la izquierda y la derecha que los tengo mapeado de otra manera vale vamos a ver a ver ahhh no me entero como es esta vida ahhh ya se me ha ido a la mierda la bomba vale que molen cuando miran para arriba de verdad a ver que tenemos jefe vamos jurecito me voy a reventar las piernas de gafiado mira aquí, mira aquí, mira aquí ahhh, no pasa nada ven aquí, ven aquí ven aquí, ven aquí ven aquí la gato sea que yo me sé ven aquí, ven aquí eeeh mira toma ven aquí vamos ah vale que alguien me va a dar con el brazo tiri 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 no pasa nada vale ahora sí me preocupo pero no tengo amiga ahora sí tengo una amiga ya puedo ir tranquilo bien ahhh se acabó no me termino de entrar esta vida no me termino de entrar esta vida no me termino de entrar ok ah pues ya estamos la 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 bueno vamos a seguir a ver que cambios hay vale están ahí fumándose unos cigarrillos y unos porrillos le habrán puesto spray de cuando le cae la gota sí le han puesto comportamiento con lo de la gota estupendo pues chicos míos voy a cortar seguimos en el siguiente a partir justo de aquí vale ahí se no no se 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 se